Hola que tal a todos, bueno hoy quiero mostrarles en parte de la aventura que vivimos hace unos días en nuestra ruta desde bogotá hacia el desierto de la tatacoa parte de esta ruta la queríamos hacer por una carretera destapada que nos llevaría por las veredas de pueblo nuevo potosí y la victoria en el huila estas tres veredas nos llevarían directo hacia el desierto de la tatacoa que era nuestro destino para aquel día ver el eclipse anular que tanto estábamos esperando desde hace mucho tiempo ya hace mucho tiempo nos habían recomendado esta carretera y pues teníamos muchas ganas de ir a conocer esta ruta porque hay un par de túneles increíbles que están a los extremos del puente golondrinas que está sobre el río magdalena es un antiguo puente férreo que dejó de funcionar por allá en 1990 esta es una ruta en la cual uno no debe confiarse mucho el tipo de manejo que no tiene en la moto pues es una ruta en la que hay bastante piedra suelta y mucha arena pues para este tipo de motos es bastante complicado esta es una de esas carreteras destapadas que se disfrutan en su totalidad porque el paisaje es increíble y más este paisaje que rodea el desierto de la tatacoa que es sencillamente maravilloso aunque yo sé que no vi en la mejor manera que el paisaje es increíble y más este paisaje que rodea el desierto de la tatacoa aunque yo sé que no vi en la mejor moto para este tipo de terrenos me ha impresionado que este tipo de moto la dominar 400 y se desempeña muy bien muy bien muy bien más de lo que muchos creen en este tipo de terrenos siempre siempre nos ha impresionado esta moto hemos tenido la oportunidad de llevar esta moto a otros otras carreteras mucho más complicadas que esta y nos ha dejado impresionados porque pues solamente se han desajustado algunas cosas tornillos pequeños de algunas partes de la moto pero pues bueno hay ciertos huecos como este que viene acá que si el tema de la suspensión pues no funciona como uno quisiera pues porque no es un tipo de moto para este terreno la ubicación de esta carretera está 15 kilómetros antes de llegar a la vereda del pata que es donde está el ferry que lo cruza uno hacia la vereda la victoria para ingresar al desierto la tatacoa todos conocemos ese ingreso porque pues es donde normalmente todas las personas que van al desierto la tatacoa toman ese ferry para cruzar por la victoria hablo 15 minutos o unos 13 kilómetros en el sentido bogotá neiva para los que vamos de bogotá este que ustedes ven ahí es el primer túnel golondrinas los dos túneles que hay a los extremos del puente golondrinas sobre el río magdalena recuerden como les dije que este es un túnel férreo es un antiguo túnel férreo que dejó de funcionar más o menos en el año 1990 y ahora fueron habilitados como vías para vehículos pequeños como motos y camionetas y pues están conectando actualmente algunas veredas de del huila están cerca del desierto de la tatacoa según lo que pude averiguar el puente golondrinas sobre el río magdalena fue inaugurado el 17 de agosto de 1929 como ustedes pueden ver está construido sobre el imponente río magdalena yo me imagino la maravilla en esa época el ver un tren cruzando esta belleza de paisajes porque pues estar ahí y ver de nuestros propios ojos el paisaje que hay en esta zona es sencillamente cautivador quizá esta que está aquí a mi derecha fue alguna estación alguna antigua estación de hace mucho tiempo y este es el otro túnel está al otro extremo del puente son túneles bastante oscuros no me imagino cómo será pasar de noche uno solo por acá aunque me imagino que habrá gente que lo hace gente de la zona hacer ese día este viaje fue bastante difícil para mí pero pues lo disfruté mucho precisamente el día anterior más o menos aproximadamente a las cinco y media de la mañana estaba arrancando desde Bosconia Cesar porque estaba en un viaje por la costa por cuestiones de trabajo y llegué ese mismo día aproximadamente a las cinco y media de la tarde a Bogotá muy cansado las personas que han ido a la costa en moto saben que el regreso es bastante duro que llega uno totalmente molido y pues ese fue mi caso ese día anterior llegué bastante cansado sabía que tenía que ir al desierto de la Tatacoa pero pues si no lo hacía me iba a perder del espectáculo que íbamos a vivir ese día porque pues un eclipse de estos no se vuelve a repetir en este país de esa manera en la que se iba a ver ese día y mucho menos en un lugar tan especial como la Tatacoa entonces teníamos que hacer sacrificios al menos yo tenía que hacer sacrificio y la moto también porque el día anterior recorrí 780 kilómetros desde Bosconia hasta Bogotá y fue bastante bastante recorrido afortunadamente llegué temprano pude descansar y más o menos como a las 10 de la noche me animé a hacer el viaje hasta hasta el Huila para apreciar esa maravilla más adelante les dejaré pues aunque ya les había compartido parte de los videos les dejaré un pequeño video de lo que fue el momento más especial de ese día el gran premio que íbamos a recibir por haber llegado, por haber viajado desde tan lejos hasta este sitio tan precioso, tan hermoso esta ocasión ya sería la segunda vez haciendo la ruta desde la Victoria hasta la Tatacoa hasta el desierto la primera vez que la hice fue en mi anterior moto en una NS200 en esa ocasión la moto la ingresamos por el ferry de la Victoria es el mismo ferry de la vereda del Patá y también tuve la fortuna esa vez de conocer mucho más a fondo el desierto de la Tatacoa esta vez iba a ser muy diferente porque la cantidad de gente que ese día estaba esperando el eclipse en este desierto era bastante grande entonces íbamos a preferir nosotros quedarnos en la entrada del desierto que igual el paisaje en ese punto también era muy especial como todo en este desierto en este punto el eclipse de ese día ya había comenzado pero pues llegamos a tiempo íbamos a tener la oportunidad de ver esto esta sería nuestra recompensa de ese día apreciar esta maravilla de la naturaleza y en un lugar tan precioso de Colombia es sencillamente mágico ahora lo que vendría es tratar de salir del desierto de un tranconce que se había formado atravesar el ferry nuevamente del río Magdalena desde Villavieja hasta Aipe y el regreso a Bogotá que ya les estaré mostrando en otra ocasión y el regreso a Bogotá